¡Siguieron bailando! ¡Vamos! ¡Siguieron el ambiente de Sonocito y Dos! ¡Vamos! Pago de la minada, eh, 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 dime dónde trabajas, eh, 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 dime cómo te grabas, eh, 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 y qué sabes hacer, me gusta mucho el baile, me suba tubo tubo, les bailas de boite, y siempre de cenar, me gusta mucho el baile, me suba tubo tubo, les bailas de boite, y siempre de cenar. Pejo, 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 pejo,산, tú, 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 tú. Y de azul, a ver el de azul. El senator raspó el tubo. No limpió. It sánchez de Libán Grande, que se � recommendes a daudo, ese que pasó. lo tanto le mando a ti Y cómo se pate a Gadzano y cómo se pate a Gadzano y cómo se pate a Gadzano es un pata así todo se mata se mata gasm Se mata a sonoreee Pero ahora la chiquita a ver como también lo hace A ver, ahí dice Graba bien la parte, se va a marcar de la lado Ahí dice ¿Y cómo le pica cruzar? ¿Y cómo le pica cruzar? ¿Y cómo le pica cruzar? La pica así, 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 así A sonore, se mata, a sonore Se mata, a sonore Se mata, a sonore A sonore A ver Ahí va la chiquita La bauta Se mata, se mata, se mata, a sonore A ver Y ya se cansa A ver A ver Y arriba A las manos de las mujeres Que no se bañaron Porque son tan cochinos, hombre Y el grito de las mujeres Progritura Lo escuchamos, compita Y el grito de las mujeres Progritura Queremos escuchar un chiflido de las mujeres Para las mujeres Y seguimos 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 Arriba Arriba Concho Ya me vemos Que tierra Como le gustan los cuerpos A esta gente Con mal A alguien le gusta Mi chubos A seguir adelante Con el rico y sabor Pero le ha leído Y debulable A los grandes amigos De grupo Fuego Inferio Y dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!